La Secretaría, en forma conjunta con el Instituto de Tecnicatura en Turismo, que ahora depende de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Nordeste, estamos organizando la segunda jornada de turismo técnico, y que en este caso va a tener como objetivo principal analizar el tema de la funcionalidad turística del patrimonio cultural. Es decir, estamos abarcando un tema que hoy está en debate en la ciudad y creo que en general en todas las ciudades turísticas del mundo prácticamente que empiezan a revalorizar su patrimonio cultural y sobre todo el patrimonio arquitectónico. Así que va a versar sobre este tema una jornada que se va a iniciar a las 8 y media del viernes en el Teatro Municipal y va a durar hasta aproximadamente las 17, 17.30 horas. Bueno, a través de la Universidad del Nordeste y especialmente de la tutora de la Tecnicatura en Turismo acá en Goya, de la UNE Virtual, la licenciada María Laura Esperoni, se ha conseguido la participación de los representantes del sector público de Corrientes, de la Universidad del Nordeste, de la Universidad de Misiones, la Universidad de San Luis, la Universidad de Rosario, es decir, de una vasta zona de todo el país que permite tener visiones distintas. En particular destacamos la presencia del arquitecto Gabriel Romero, que es presidente del Instituto de Cultura de Corrientes y de la subsecretaria de Turismo de la provincia, arquitecta Inés Presman, quienes van a participar en representación del sector público provincial, digamos así, y además de eso tenemos, como dije recién, representantes de sectores académicos de la universidad y sectores vinculados con los guías turísticos. También se van a presentar experiencias, con una presentación que van a hacer los arquitectos de Goya, a través del arquitecto Hugo Fernández Arbeijón, y también de la licenciada María Laura Esperoni sobre las características del turismo cultural en Goya, digamos así. Creo que se agrega un tema muy interesante, que es la forma de vender todo esto desde el punto de vista turístico, y por lo tanto se va a hablar sobre marketing turístico, a cargo del licenciado Hernán Scheller Romano, quien es un experto en marketing, que viene desarrollando distintas actividades de tipo de capacitación en la materia, y la gente de la Universidad Rosario, que está trabajando ya desde hace tiempo en el sur del departamento de Goya, con investigaciones arqueológicas, un equipo a cargo de la autora Barbosa, que realmente ya viene haciendo un trabajo con la gente de la Universidad de Rosario muy interesante. Creo que el núcleo del tema patrimonio cultural por allí pasa por lo urbanístico y lo arquitectónico. Vamos a desarrollar justamente la jornada en el Teatro Municipal, que es como un paradigma de lo que fue el desarrollo cultural de Goya en los fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Es el teatro en funciones más antiguas del país y es uno de nuestros elementos más queridos del patrimonio y que seguramente seguiremos tratando de trabajar para una mejora de su calidad, teniendo en cuenta que aún cumple funciones como teatro, pero a su vez su estructura en sí misma es todo un valor patrimonial sumamente importante. No hay necesidad de preinscripción, se habilita la registración o la habilitación para ingresar el mismo día viernes a partir de las ocho y media y cualquier interesado puede participar, es entrada libre y gratuita. Nosotros invitamos especialmente a los operadores turísticos, a los guías turísticos, a los chicos y chicas de los institutos terciarios sobre todo que están desarrollando alguna carrera sobre todo de tipo docente vinculada con el patrimonio cultural, a todas las personas que integran las entidades o asociaciones vinculadas con la defensa del patrimonio cultural y a las personas en general que les gusta y les interese y les parezca interesante este tema. Están todos invitados, como dije, a partir de las ocho y media el viernes directamente yendo al Teatro Municipal.